Como dijo el gallo negro hay que echarle puta cera Ya voy a encargar la planta lanzate por la manguera Pero purita cajeta de la que anda pegando Hay que tirarnos de pecho pa surtir los marihuanos Ni modo que sea mentira que en el ruedo le topamos Así andan varios guaches en California se quema Solo del mejor producto con el Sensi sale buena Que me van a andar contando si produzco por montones En estos tiempos he visto morritos muy hocicones Que se queman un buen toque y sienten que son alcapones Y a veces también le pongo de cuchmecho un cigarrillo Con los pies sobre la tierra no me creo ni me alucino Me gusta andar en los racers soltando un polvaderón Con unas modelos frías le doy guerra al calorón Y a mi lado una guachita solo así pa' dar el ron Con apodo es el chapillo y dejenles cuento poquillo De la historia del chavalo Trae sangre bien michoacana pero nació en California Es México americano Le enseñaron las costumbres mañas pa' andar en la lumbre Para no salir quemado Se pone sombrero y botas cuando hay banda pa' su gente Y pa' bailar sus caballos Y anda armando las casitas y sigue pa' arriba armando Siempre firme y bien activo Más billetes generando Unas frías para la sed y un toque pa' relajarse Así la vive el chapillo El muchacho de las cajas así le apoda su raza Y en cucamonga pasea Y ahí en rancho tiene casas Huele adentro y nada afuera Se oye rugir una rato Y el chaval lo va llegando Se abren puertas y humadera Un hatback se andaba echando Huele a cuch de la más buena Un avión va despegando Y hasta el norte va llegando Una maletita llena El muchacho de las cajas cuenta en máquina su feria Estoy aquí atrapado en este laberinto Me tienen apañado de este lado Los gringos no me les pude zafar Hoy me van a sentenciar Y el juez con un martillazo Quince años me quiere dar Y la hacen de pedo Ni creo yo que sea pa' tanto No más por unos cuadros De ese polvito blanco Que yo les hice llegar Hasta Sur Carolina Todo el peso de la ley Dicen que van a aplicar Y motita les metía Hasta el shake y las plumitas Les llegaba a empaquetar Saben que no son mentiras Les batí en las grandes ligas de Tijuana para acá Y ahora estoy en la escuelita Tío, ni modo que me agüites Si Cardenas es mi apá Soy Puritito Jalisco Y el Tinguara que apodado Ya tengo años trabajando Cultivando A esto me enseñé Morrillo Hace años con mi padrino Y aquí guerra andamos dando San Fernando El Valle donde radijo California medio abrigo Y aquí andamos enredados En el cerro me la llevo Casi no bajo pa'l pueblo Yo acá me siento tranquilo Es mi estilo Si me estreso una modelo O unas micis a su tiempo De un tanquecito en el río Nunca frío Van a ver sentir al viejo Con mi judo Él sabe de esto Siempre andarlo en el peligro Un camaro deportivo Se oye por el boulevard Y un muchacho bien activo Por ahí se le ve pasar Trae escuela de las calles Y su ambiente es a lo grande Le impuesta la camiseta Firme siempre pa' delante No le pide nada a nadie Trae buenos conectes Y su mente bien Arriba Pisa con la suela roja Surte a moreno Raperos Su clientela es exclusiva También para defenderse Le brilla una nuevecita Si me ensillo un buen caballo Un buen son para bailarlo Unas modelos bien frías Así se disfruta el rato La devastadora va a sonar Gracias a juditas por cosechar Otra vez me hizo el milagro Guarache cruzado y calentano Sombrero de estilla y michoacano Señor botelló apodado De las meras norias michoacán Lo miran paseando aquí y allá Se va para el otro lado Y se avienta el ruedo Pa' que salgan los billetes Y toma del bueno Tequilita con su gente Su adoración, su familia y madrecita Siempre la lleva en su mente En la mano izquierda Trae el hulo colgado Se le ve al amigo Cuando toma un trado Los que sea zurdo Siempre ando ocupado Recibe llamadas Desde el otro lado Le dice el pariente Que como llego el mandado Todo completito Todavía llego estampado Tres o cuatro días Pa' desafanarlo Otro fletecito Vaya analizando Puro billetito Del Franklin Mandamos Hace mucho bulto Las caras del Jackson Pago al costado Y no dejo ningún rastro Se mueven las pajas Las ligas Vamos tronando Yo no muevo motas Solo la fumamos Donde se me antoja Un gallo forjamos Estoy bien conectado Y gente traigo al mando Ya dije mi nombre Y ni cuenta se ha andado Con cuidado Y precavido Me la paso Con los durringos Hay que ser disimulado Botellas de whisky Champagne destapamos Dos o tres morritas En corto bailamos Me gustan los antros Me gusta el relajo El sueño lo espanta Un polvito blanco Tranquilos y con medida Mis muchachos No vaya a ser Que alguien quiera madrugar Todavía me acuerdo Cuando empezamos Que hubo cabrones Que de mi se rieron También se burlaron Y yo pa' adelante Firme sin rajarme Siempre positivo Cada día aprendiendo Como si hacía el jale No se imaginaron Que yo iba a ser grande Puso la cabeza Con inteligencia Puro pa' adelante Yo de aquí los miro Sereno y tranquilo Y solo les digo Que tres hectáreas Y media de vena A mi me pelaron Un apodo Un personaje Un gallazo De los finos Inteligente Lo ha demostrado De muy chico Abrió camino Para el norte Y se alivianó Hombre de mucha cabeza Con poca suerte Y su valor Con eso formó Su empresa La trae pelada Serio el viejón De su nombre No me acuerdo Le dicen tío Y es michoacano No hay sangre De los del cerro Tiene billetes Pa' que negarlo Su trabajo Le ha costado Para ganarlos Y pa' gastarlos Y comprarse Sus caballos Tiene sus ranchos Trocas del año Aguacatero El amigo Pero no lo ve A un fanfarroneando Es humilde Y muy sencillo Y nos vamos Hasta la sierrita Y Loma Blanca Michoacán Primo Oro Tierra Caliente Por la sierrita Música California y el Michoacán Su trabajo es lo primero, se avienta un toque pa' relajarse Siempre le vale sombrero, un gallazo pa' enamorar Gosta yo que lo he mirado, pero de eso no voy a hablarles El señor es reservado, de allá pa' acá y de aquí pa' allá Los verdes siempre han llegado, sus inversiones van viento en popa No le hierra el Michoacano, es motero en California Aguacatero en su estado, anda caballo a veces en troca Un ranchero declarado